Creo que he tomado un poco mucho, la mente me está traicionando Trata de evitarlo cuando escucho, de lejos el celular sonando Y no quiero contestarlo porque sé que me debilita escuchar tu voz Y en tan solo minutos estaremos en la cama envuelto Bajo el efecto el alcohol 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 Desde que la vi pa' mi era casi perfecta Mirada y notizante y medidas que de cerca Parece una botella de Coca-Cola La belleza que te choca y como andaba sola Yo me la acerté y le pregunté como te llamas Le dije eres preciosa para mi toda una dama Bailamos como Nicki hasta el amanecer Mientras el tiempo pasaba me envolvía la mujer Después de doce de tequila y un poquito de Moet Al oído yo le digo Después de aquí que vamos a hacer Ella me dijo yo no sé Le pregunto cómo fue Se vira y me roba un beso y pienso yo Ahora es que Bajo el efecto el alcohol 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 Oye la escena de su casa Pues en el sofá En la sala En el baño Y todo lo demás Mientras besaba su boca Ella se volvía loca Me dijo que estaba dieta Y su marido no la toca Envueltos en el momento No le prestes atención Seguimos con la aventura Llena de pura pasión Juro nunca haber sentido algo así Qué sensación Esta mujer está tan dura Que ella quiere otra ocasión Aunque sé que esto está mal Pero es que se siente bien Esto no puede seguir Porque no va a terminar bien Ella tiene su marido No buscarle lo mejor Pero es que las cosas cambian Bajo el efecto el alcohol Creo que he tomado un poco o mucho La mente me está traicionando Trata de gritarlo cuando escucho Te lejo el celular sonando Y no quiero contestarlo Porque sé Que me debilita escuchar tu voz Y estos son los minutos Estaremos en la cama envueltos Bajo el efecto el alcohol 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 Guau 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 Ahí la tienen Otra más De Shorty&See El Real Reportándome Desde Lo menos Soñigo bestial, Baby Guau Guau Esto es por la luna de Miami Miami Moon Guau Oye niri Me preguntan que si yo estoy ready ¡Yo les digo que yo nací ready! Mikey Tone JX The Engineer Boy